¡Ese sonido! ¡Era Peter que estaba secuestrado conmigo! ¡Claudia Llanos! ¡Ella me secuestró! ¡Ay, no! La asesina que ella creía muerta está viva y libre para cumplir con su venganza. Tienes que venir lo más pronto posible. Y traer a tus hijos contigo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Claudia Llanos está viva. Hoy no te pierdas al fondo. Hay sitio en América. ¡Gracias!